Estamos a tan solo 10 días del Día del Padre y es muy posible que no tengas ni idea de qué regalar. Pero para eso estoy yo aquí, así que hoy te voy a dar 6 ideas de regalos para este Día del Padre. Yo soy Gustavo Ortiz, te doy la bienvenida a Gusto Clásico. Si eres nuevo en el canal, déjame tu comento brevemente que aquí doy consejos honestos y prácticos para que puedas elevar tu estilo sin tener que gastar mucho dinero ni tiempo. Empecemos con una breve historia. Hace muchos años, yo creo que como unos 10, una amiga me acompañó a comprar un regalo para mi madre. Pero más que solo ayudarme, me dio una lección sobre regalos que nunca olvidaré. Ella me dijo lo siguiente, la clave para comprar un buen regalo es que no debe de ser algo que esta persona necesita. No pienses en qué necesita. Piensa en que un regalo es un lujo, es algo que esta persona no se compraría para él o para ella misma. Así que siguiendo este mismo paradigma, vamos a listar los siguientes 6 artículos en diferentes presupuestos, dependiendo de qué tanto o qué tan poco quieras gastar. El primer artículo de nuestra lista son unos calcetines con algún patrón interesante, divertido, con algún color que sea distinto, que sean coloridos, con diferentes combinaciones de colores. De esta forma, lo vas a sacar de su zona de confort un poquito nada más y lo vas a ayudar a explorar nuevos terrenos. Estoy seguro que ningún papá va a comprar este tipo de calcetines para él mismo, pero si se los regalas, al menos una vez los va a usar y se va a dar cuenta que no pasa nada y que de hecho se ven bastante bien. Aparte, estos calcetines tienen esa característica de que son como más ligeros y más cómodos que los que normalmente encontramos en paquetes de a 15 y 20 en tiendas departamentales. Y el segundo artículo de nuestra lista es un pisa corbatas o varios, si es que puedes adquirir varios. No los vayas a comprar así nada más a ojo de buen cubero ni lo que se te ocurre en ese momento. Por lo tanto, primero te aconsejo que vayas e investigues sus corbatas porque el ancho de la corbata importa. Como podrán ver, hay diferentes grosores en las corbatas. Ah, esta no se nota, es como igual que mi camisa. Bueno, esta corbata es muchísimo más gruesa que esta corbata. Incluso hay corbatas aún más delgadas que estas, son como las ultra skinny, y hay unas más gruesas que estas. El punto es que toda corbata cuando te la pones, no se nota, vamos a usar esta. Toda corbata cuando la traes puesta y vas a poner un pisa corbatas, debe de cubrir solamente una fracción de la corbata, de la mitad a tres cuartas partes de la anchura. Entonces es importante que vayas y las midas, calculale más o menos como a qué altura va a tener su corbata aquí, para que puedas determinar qué pisa corbatas es el correcto, que le vaya a quedar exactamente bien. El pisa corbatas nunca debe cubrir en su totalidad la corbata, ni debe de quedar demasiado corto. De la mitad a tres cuartas partes. Yo te aconsejo que no te compliques, busca un pisa corbata sencillo, algo simple, una barra de metal, nada más. Quizá alguno de madera si le quieres dar un toque más acá. El tercer artículo de nuestra lista es un reloj simple, clásico, que no le puede faltar en su guardarropa. Si también lo quieres con un precio suculento, irresistible, entonces no tienes otra opción. Tienes que visitar danielwellington.com, que resulta que son los patrocinadores de este video. Los relojes Daniel Wellington son súper sencillos, súper clásicos, un diseño increíblemente limpio, son muy versátiles. Estos a mí me encantan, son súper útiles, ya que te los puedes poner con atuendos casuales o con atuendos formales. Este, bueno, es estrictamente casual, pero tiene una característica, todos estos tienen una característica importantísima. Y es que les puedes cambiar las correas de una forma muy sencilla. Y entonces tú puedes comprar tan solo un reloj con varios tipos de correas y vas a tener una cantidad de relojes casi infinita. Con ellos mismos puedes tener estilos desde el muy, muy elegante hasta algo muy casual, con mucho contraste, muy interesante, muy bonito. Y algo total y absolutamente urbano, que se puede vestir como muy relajado, como este. Este es justamente el que traigo yo aquí, que me encantó ese reloj. Bien, no hay razón para esconderlo, la verdad es que me encantan los relojes Daniel Wellington, tengo una especie de obsesión con estos. Aquí abajo en la descripción voy a dejar listados los tres relojes que te mostré en imágenes. Y un código de descuento para que sea aún más atractivo este asunto. El artículo número 4 va a ser un pañuelo para el saco. Búscalo de preferencia de algodón. También existen de seda y existen de lana, pero observa esto. Esto es lana, esto es algodón, es muy grueso este, no hay mucha diferencia. Pero este es algodón muy delgado. Y por último este es seda. El problema de la seda es que es difícil de combinarla con looks menos formales, con sacos más casuales, quizá más sport. El problema de la lana es que es específica para invierno. Y el algodón es definitivamente el más versátil, te puede ir con trajes de más nivel y con sacos casuales. Los colores que le vas a comprar deben de ser o el blanco o el tinto rojo, tinto, algo que haga un contraste interesante. Y la razón de esto es que son los más fáciles de combinar. El artículo número 5 va a ser un moño para la camisa. Muy pocos caballeros actualmente poseen moños. Y estas cosas también son indispensables porque son una alternativa a las corbatas que te dan un look con mucho más estilo. Hay dos formas de pensar en los moños. Y de hecho creo que el nombre correcto es corbata de lazo y enseguida te voy a explicar por qué. Pero lo puedes ver como un artículo de extrema elegancia en caso de que sea uno negro para etiqueta o uno en colores quizá como un plateado o un azul marino, algo muy sobrio que puedes poner con un traje oscuro para la noche, algo muy elegante. O puedes verlo como un accesorio de extrema distinción donde lo que buscas es pues como un look más alegre, más desinteresado. Y estos van a ser normalmente con algún patrón locochón y con colores más alegres. Pero siempre, siempre, siempre procura. De hecho no procura. Está prohibido que compres algo que no sea así. Es decir que no venga preanudado. Los preanudados son para niños chiquitos. Somos caballeros. Tu padre es un caballero. Y se le va a regalar uno que él tenga que hacer el moño. Es responsabilidad de nosotros aprender a hacer estas cosas, la verdad. Es ridículo que a esta altura de la vida sigamos vistiendo cospernado. Después les hago un video bien de cómo hacer esto. Y la sexta idea que les tengo es que les regales unos buenos fashion sneakers de preferencia de piel. Algo que sea cómodo y que sea súper bonito. Trata de sacarlo de su zona de confort no tanto, no tan exagerado. Porque entonces no se lo va a poner. Siempre pasa esto. Voy a una plaza, a un centro comercial o algo así. Y veo a caballeros que traen pues sus jeans oscuros, con buen ajuste, súper bien. Una camisa Oxford también, de manga corta, impecable. Se ve increíble. Y de repente le veo los pies y traen estas aberraciones nefastas de así. Entonces considera unos bonitos fashion sneakers como estas chuladas que te estoy poniendo aquí a continuación. Como una buena opción de compra. Ve a tiendas, búscalos, búscate algo. Pruébatelos tú para que te asegures de que está cómodo. Y recuerda no irte por algo demasiado extremo. Vete por algo muy sencillo, algo muy simple y estético. Para que sí se lo vaya a poner, para que sí esté dentro de su zona de confort, digamos. Un poquito fuera de su zona de confort, nada más. Hasta aquí las 6 sugerencias de regalo. No olvides dejar los pulgares arriba y suscribirte si no lo has hecho. Subo videos lunes, jueves y sábados. No te quieres perder ninguno, ¿verdad? Yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. Chao.